En esta ocasión vamos a prevenir, muchos se hablan por estos días, ay, me cogió el virus, ay, que tengo fiebre, que tengo tal síntoma. Muchos dicen, eso debe ser el dengue, otros dicen, eso debe ser el virus nuevo, que quizás hasta el nombre les sea difícil pronunciar. Acerca del virus del Oropotion, vamos a conversar, como ya les anunciaba, y qué bueno recibir en nuestra revista a Idoneida Recio, directora del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, a quien le doy la bienvenida y las buenas tardes, Idoneida. Bueno, buenas tardes para usted y todos los televidentes que en este momento están viendo nuestra frecuencia 12. A ver, vamos a comenzar entonces por los síntomas, para qué es el Oropotion, qué lo causa, qué lo provoca. Bueno, mire, el Oropotion es una enfermedad que se comporta como un arbovirosis, es una enfermedad que se describe desde el 1955 que apareció en la vega de Trinidad Tobago, en este mismo lugar, el Oropotion, por eso adopta el nombre del virus del Oropotion, o sea, la fiebre del Oropotion, que es lo que se manifiesta como tal. Es una patología que cursa por fiebre, malestar general, dolores articulares, dolores musculares, puede haber náuseas, puede haber vómitos, la inapetencia, ese malestar general, que es lo que acompaña de todas las virosis, y bueno, provoca diarrea que puede llegar a la deshidratación. Esos son los síntomas fundamentales que provoca la fiebre del Oropotion. Qué bien, no debe confundirse entonces, muchos dirán, bueno, esto se parece al dengue, por los síntomas. Sí, tiene su similitud con la parte del dengue, la diferencia que ocasiona el dengue, bueno, provoca el rash, el rash es cutáneo que sale desde el tronco hasta las extremidades, no así, la fiebre del Oropotion que no provoca rash. Entonces, ya quedábamos que no es un término nuevo del Oropotion, dicen, ahora es un virus nuevo, ya usted decía, desde 1955 se maneja el término de virus del Oropotion. Y, Donaida, ¿y qué causa, qué provoca este virus? Mire, este es un virus que es ocasionado por el culen y el jején. Estos son dos vectores que comúnmente lo tenemos en nuestra población. Tradicionalmente, el jején lo teníamos principalmente para la parte periurbana y urbana, pero a partir de todo el cambio climático, la salda de temperatura, todos los cambios que han ocurrido desde el punto de vista climatológico, ya el jején se comporta no solamente en la parte periurbana y en la parte rural. Ha ido trasladándose un poco a la parte urbana. Y estos son los dos vectores que ocasionan la fiebre del Oropotion. Es decir, el mosquito culés. El mosquito culés, que lo tenemos en nuestras viviendas, convive con nosotros mismos, que es el mosquito que por lo general las personas dicen, me molesta, siento el zumbido en los oídos, es ese el tipo de mosquito. ¿Y el jején? Y el jején, que es el más chiquitico, que es el que nos pica, que no lo vemos, y a veces decimos, ay, me picó un jején. ¿Que son esos que dejan las pinticas? Las pinticas. Ah, qué bien. ¿Y qué medidas debemos tomar? Porque, bueno, con el ARS-YT sabemos, hacemos el autofocal, pero con este tipo de mosquito... No difieren las medidas que tiene que cumplir la población. Siempre, bueno, en el expo se vio bien claro cuáles son las medidas que nosotros recomendamos, que no distorsiona mucho en lo que trabajamos por la parte del dengue, en lo que trabaja la parte de la febre del Oropotion. Simplemente es mantener los patos saneados, destruir todo lo que sea inservible, ordenar correctamente los interiores de nuestras viviendas, así como los exteriores, la chapea por el enyervamiento, que es un medio a lo cual este tipo de mosquitos se nutre, aparte de su alimentación, ordenar todo lo que es el medio intradomiciliario, mantener los tanques tapados. Esas son las medidas, por lo general, que estamos recomendando. La chapea, el ordenamiento de nuestras zanjas, la eliminación de los micro vertederos, así como de los salideros, obstrucciones, porque da acúmulo de agua. Eso es, por lo general, lo que nosotros estamos recomendando a la población a cumplir en estos momentos. Recordar algo, estamos en medio de un escenario epidemiológico muy complejo, en una etapa del verano donde existen altas temperaturas, llegaron ya las lluvias por el tiempo en que estamos inmersos, y por lo tanto hoy el escenario de la provincia se comporta bastante movido en cuanto al número de atenciones médicas que hoy estamos reportando. En estos momentos, desde el día de ayer, fue declarada la circulación de la Fribe Loro Puche en nuestra provincia, por lo tanto nosotros veníamos haciendo una serie de acciones en la provincia a partir del movimiento de casos que hubo en la provincia de Santiago. Recordar que Santiago es la vecina más aledaña a nosotros, y que por el movimiento que hay de personas de un lado para otro, corríamos el riesgo de estar en estos momentos en una situación que nos ponía un poco a mover las acciones. Desde que ocurrió la alerta de la circulación de esta entidad en la provincia de Santiago de Cuba, la provincia estuvo enmarcada en identificar las acciones, ya que veníamos trabajando durante todo este año en contrarrestar un poco la parte de la situación de la otra rovirosis, que es el dengue, y por lo tanto nos dimos a la tarea de intensificar y fortalecer aún más las acciones conjuntamente con los organismos, las organizaciones y demás, y presididos por las autoridades gubernamentales y del partido de nuestra provincia. Hoy la provincia tiene un sistema de trabajo diseñado para el control al enfrentamiento de la fervoropoche, donde diariamente nosotros estamos reunidos evaluando lo que ha pasado en el día. Fíjense, no es lo que pasó el día anterior, sino lo que ha pasado en el día un poco con el equipo provincial, estamos haciendo el control a las áreas de salud y a los municipios para evaluar el cumplimiento de este plan de medidas. A partir de este plan de medidas se han ido desarrollando esas acciones conjuntamente con acueductos, con comunales, con la participación de las organizaciones de masa y las administraciones de los diferentes organismos. A punto de partida que hoy estamos entrando a un control de centro de trabajo, a un control de comunidades, a un control de las localidades en los diferentes municipios, y que hoy dentro de esas evaluaciones nosotros damos una evaluación final y con una discusión de los resultados de esa evaluación. O sea, que poco a poco hemos ido llegando a un control. No quiere decir que hoy la provincia no esté en un escenario complejo. Si tenemos localidades, hoy principalmente la parte de la provincia se mueve un poco el movimiento de casos hasta las periferias de las cabeceras de los diferentes municipios. ¿Dónde qué? Donde ese es el lugar donde hay mayor follaje, donde las condiciones higiénicas no son tan propicias, por lo tanto propicia a la proliferación de tanto del Cule como del Gégen. Por lo tanto, ¿qué recomendamos a la población? A cumplir con las medidas higiénicas dictadas por las autoridades de cada territorio, que en caso de presentar cualquier síntoma, sea fiebre, cefalea, vómito, enáusea, inapetencia, malestar general o presentar diarrea, que es un síntoma muy común en nuestra población, acudir inmediatamente al médico o a cualquier anunidad asistencial, porque usted puede tener un cuerpo guardiado, un policlínico, un consultorio o un hospital cercano. Por lo tanto, esas son las recomendaciones que le hacemos a la población. E insistir que sin la población no podríamos lograr nada. Creo que en las manos de la población, en la parte de lo que nos corresponde al sector salud, a la convocatoria de nuestra población acompañándonos en los momentos actuales, creo que se hace muy importante. Creo que la experiencia que ha tenido Grama, desde el punto de vista del control de las arbovirosis, que ha pasado un año que no hemos entrado a transmisión, no quiere decir que no hayamos tenido algún foco de transmisión en algunas manzanas o en algunas localidades, pero bueno, no logramos tener una transmisión. Y pienso que si en estos momentos nosotros hemos demostrado que podemos entre todos contrarrestar, creo que pasaremos un verano en mejor situación de la que estábamos pasando. Así mismo. Una última pregunta. ¿Tiene complicaciones el virus del Oropoche, secuelas? Sí puede tener complicaciones. O puede tener... Secuelas como tal no se describe, pero sí puede tener complicaciones. Pero tiene muy baja letalidad. Esa es la importancia de esta fiebre. Que tiene muy baja letalidad, no provoca la gran mortalidad, pero no quiere decir que las personas se enferman y no pueden tener su malestar. Que se confíen. Que se confíen. Y nada, el Oropoche, esto pasa rápido. Exactamente. Las personas por lo general cuando empiezan una entidad dicen, es una virosis, no me pasa nada, sigo trabajando, son dos días, pero bueno, tienen que pensar en que puedan tener complicaciones después. O durante el periodo de la enfermedad pueden tener alguna complicación. Pero vuelvo a repetir, esta es una patología que tiene baja letalidad. Qué bien. Me parece bastante interesante toda la información que usted ha ofrecido hoy, Don Eida. Y ya usted lo escuchó. Antes, cualquier síntoma que se le parezca, que usted sospeche, que es el Oropoche, pues entonces acuda a la unidad médica más cercana. Gracias. Gracias por su presencia. Nosotros hacemos una pausa y enseguida regresamos. Gracias. Gracias.